Les había comentado que el proyecto Ley Jaguar no había sido eliminado por la Sala Constitucional, que la Sala Constitucional no lo había matado, como afirma la Nación y como afirman todos aquellos que están en contra del gobierno. Y efectivamente, en este video que les voy a presentar, doña Pilar Cisneros explica que el presidente de la República y su gabinete van a estudiar el tema, porque para ellos es fundamental este empoderamiento que está teniendo el ciudadano costarricense y que la Ley Jaguar será uno de esos soportes para mover y para crear conciencia ciudadana de la responsabilidad que tenemos como patriotas de construir un país mejor para todos. Nunca hay fracaso cuando lo que se pretende es empoderar al pueblo para que decida el destino de su país. Tuvimos una reunión esta semana en Casa Presidencial con todos los asesores legales y ahora el presidente Chávez se va a tomar estos días para reflexionar y decidir cuál va a ser la ruta de la Ley Jaguar. En todo caso, aunque la oposición pretenda matar al jaguar, no lo va a lograr, porque si no se hace en esta ocasión, se hará en otra ocasión. Pero la idea de don Rodrigo Chávez Robles, del gobierno y de los diputados oficialistas, es que el pueblo se empodere, que se reconozca el poder máximo del soberano para decidir el destino de este país. Así que nosotros no cejaremos en esta lucha.